A continuación vamos a hablar de las palabras de Joan Laporta sobre los posibles fichajes tanto de Erling Haaland como de Álvaro Morata que ha efectuado en la presentación de Ferran Torres como nuevo jugador del Barcelona. Veremos como desde Madrid aseguran que hay un acuerdo cerrado entre Barça y Morata y la última hora de las negociaciones entre el Barça y Dembélé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Laporta en la presentación de Ferran Torres. Finalmente Ferran Torres ha sido presentado como nuevo jugador del Barcelona. Para la directiva del club la incorporación de nuevos talentos supone un importante avance para el equipo que viene de afrontar momentos difíciles tanto a nivel deportivo como institucional. Así lo ha dejado claro el presidente Joan Laporta quien en su intervención ante los medios ha asegurado que el equipo azulgrana ha regresado. Todos saben que estamos listos. Hemos vuelto a traer grandes jugadores. Que todo el mundo se prepare porque el Barça ha vuelto. En cuanto al posible fichaje del atacante noruego o del exjugador de Real Madrid, Erling Haaland y Álvaro Morata, Laporta llama a la prudencia y dice me permitirás que no hable de jugadores porque estaría haciendo algo que no nos beneficia en nada, que sería incorrecto. Hablar de él solo haría incrementar su valor. Nosotros trabajamos para reforzar las posiciones que el entrenador quiere reforzar y estamos en ello. No voy a hablar de jugadores en concreto. Estaríamos equivocándonos. También es consciente de que muchos jugadores tienen como meta llegar al equipo azulgrana. El Barça es una referencia. Todos los jugadores importantes le tienen como referencia y trabajamos para mejorar una plantilla que está en reconstrucción. Pronto veremos el resurgimiento del Barça a nivel deportivo, a nivel económico. Vamos por buen camino. A su juicio las posibilidades de fichar al noruego existen. Con Ferran hemos hecho la excepción de lanzarnos a por el fichaje antes de tener el margen salarial que necesitamos para inscribirlo. Pero se está trabajando para tener este margen. También se planifica la próxima temporada. La secretaria técnica no cesa en el empeño de ir construyendo un gran equipo. Es nuestra obligación. Todo es posible. Si se hace bien, estoy seguro de que saldrá muy bien. Laporte ha advertido que aún resta mucho por hacer. Tenemos que trabajar muy bien teniendo en cuenta los parámetros deportivos y económicos. Hay unas necesidades urgentes para esta temporada para intentar ganar el máximo de títulos posibles. A las que intentaremos dar respuesta y satisfacción a la voluntad de nuestro entrenador. La incorporación de Ferran era muy importante. Incluso estima la posibilidad de que otros jugadores lleguen en el mercado invernal. Otras incorporaciones que tenemos pensadas para reforzar el equipo en invierno ya os las iremos anunciando a medida de que se vayan produciendo. Por lo tanto, trabajamos con serenidad, marcando nosotros los tiempos porque el mercado tiene sus peculiaridades. Estamos trabajando para llevar estas incorporaciones que nos han pedido en este mercado de invierno. Por tanto, estas son las palabras de Laporta. Y mientras tanto, el diario ASA asegura que hay un acuerdo cerrado entre Barcelona y Álvaro Morata. El FC Barcelona inicia el mes de enero cerrando prácticamente un nuevo fichaje. En breve se podría anunciar el traspaso de Álvaro Morata después de que el cuadro azulgrano alcanzara un acuerdo con la Juventus y Atlético de Madrid para el traspaso del futbolista madrileño de 29 años. El diario ASA ha desvelado este lunes que la operación está cerrada en un 95% y que solo faltan unos flecos insignificantes para que el Barça comunique su fichaje. El traspaso se producirá en condición de préstamo por los próximos seis meses hasta el final de la temporada 21-22. Los azulgrana han negociado la operación con la Juventus que ha puesto vía libre para salvarse de tener que pagar su opción de compra. Eso sí, el Barça ha tenido que pactar con el Atlético de Madrid para ejecutar una futura compra tomando en cuenta que el cuadro colchonero adeuda 40 millones de euros a los culés por el regreso de Griezmann al Atlético de Madrid durante el mercado de fichajes invernal. Así pues, el camino está trazado y listo para que en los próximos días se produzca el anuncio oficial. Álvaro Morata se convertirá en uno de los poquísimos jugadores que han vestido la camiseta de los tres grandes de España. Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid llegan en un momento clave de la temporada. Xavier Hernández espera que sirva de antídoto para la falta de gol de su equipo. Se incorporará de inmediato, aunque desde el diario AS destacan que será tras el debut en Copa ante el Linares. El medio añade además que el entrenador Hegarense espera que su debut se produzca contra su ex equipo, el Real Madrid, en las semifinales de la Supercopa de España del próximo 12 de enero. Sin embargo, es un deseo complicado de cumplir porque antes el Barça debe liberar fichas en el vestuario y además masa salarial. En este caso, tratándose de una cesión, la entidad azulgrana deberá únicamente liberar el monto correspondiente a su salario bruto, pero seguirá valiéndose de las reglas 1-4 y 1-2. Y vamos a hablar ahora de Guzmán Dembélé. Y es que finalmente no habrá cumbre entre el francés y el Barcelona. Mientras el Barça recibía a Ferran Torres, la prensa y la afición también son conscientes de que también hay otros asuntos importantes por atender, como el caso de Dembélé. El club ha advertido que el trámite para su renovación no puede extenderse más y ha confirmado los próximos pasos a seguir. Así lo ha dejado claro, el director de fútbol, Mateo Alemán, no está prevista ninguna reunión a pesar de lo que se había dicho. Hay contactos desde hace 5 meses con el entorno del futbolista. Conocen la posición del club. Nosotros queremos que se quede. Y ellos lo saben, tienen una oferta de renovación. Aunque en un principio todo parecía bien encaminado, las largas al asunto han generado serias dudas, por lo que el club espera una respuesta inmediata. No se puede dilatar mucho más. Ellos conocen todos los escenarios y estamos esperando una respuesta definitiva por su parte. Alemania ha sido duro en sus declaraciones y ha indicado que podría haber consecuencias para el galo en caso de continuar en silencio por más tiempo. Esperemos una respuesta definitiva y a partir de aquí el club tomará las medidas que hagan falta, que las tenemos muy claras. Dembélé y su agente Musa Sisoko aún no se han pronunciado sobre la oferta del Barcelona para prolongar su vínculo contractual. Distintos medios han apuntado que ambas se encuentran a la espera de una mejor oferta por parte de los equipos interesados en el francés, como el Newcastle, el Manchester United o el Paris Saint-Germain. Por tanto, en el Barça se están cansando ya de Dembélé. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!